Yo vivo por la calle Tarelli entre Aviador Candelaria y Jorge Newbery y es la parte más castigada. Todas las fotos que yo mandé, hay mangueras de coscal afuera, cometas, o sea, la enchorrada del agua, las fotos que le mandé hace un mes, la última de esto, de la última lluvia, quedó peor. O sea, estamos en una desidia total y de para abajo, yendo hacia el río, yendo a Meguino, es un trillo o una picada, no sé, malezas. Apenas puede pasar un auto, motos, bicicleta y gente que camina, y la gente que camina, porque le sale más, mejor, porque no quieren hacer una cuadra de más, muchos, y yo los entiendo, caminan por Tarelli y se embarran todo hasta llegar al asfalto, que está ahí, que termina ahí después en el polideportivo. Claro. Bueno, así que la calle en cuestión entonces es calle Tarelli entre Aviador Candelaria y Newbery. Y Jorge Newbery, sí. Yo tengo a mi esposo discapacitado y salimos con el auto, él está operado del corazón, tiene grampas, y tenemos que ir con un cuidado espantoso para que eso no se sacuda tanto y que no le aflojen las grampas. Claro. Bueno, yo estoy enojada con el intendente porque él prometió en campaña que iba a arreglar, pero él no está moviendo un dedo por la gente de Candelaria. Si no está capacitado para llevar su gestión adelante, yo le pido que llame a elecciones, debe haber alguien mejor que él. Ajá. Bueno, la estamos escuchando atentamente, seguramente para el tiempo de elecciones, que es el año que viene, el 2023, la gente tendrá oportunidad de elegir a otra persona seguramente. Bueno, Felicita, usted nos envió fotos de cómo está, digamos, hoy el camino así, que parece como una picada, como dice usted, ¿no? Sí, hoy está peor, ahora está peor, porque esto fue antes de la última lluvia. Ajá. Bueno, a eso voy, Felicita. ¿Cuándo llueve? ¿Cómo hacen para pasar por ahí? No salimos. ¿No salen directamente? No salimos. Si yo tengo que ir al médico, suspendo la cita con el doctor, no salimos. Mi doctor es el doctor Centurión. Ajá. Bueno, fuera de aire, usted me contaba también de que usted ha reunido una serie de firmas ahí con los vecinos, ¿es así? No, 40, sí. 40 firmas llevo hasta ahora. Ajá. ¿Y qué piensa hacer con eso? Bueno, no sé si decir, no sé, este, porque, eh, voy a, yo estoy pensando el camino a seguir porque no voy a entregar en el municipio, obviamente, porque van a romper y van a tirar. Yo pienso ir a asesorarme con un abogado y luego de eso llevar a gobernación de posadas. Esa es su idea. Esa es mi idea. Bueno, usted nos está contando, Felicita, sobre una, un sector del barrio 2 de Febrero. Sí. La misma problemática, ¿se tienen otros sectores también del mismo barrio, de su barrio? Sí, todavía yo no he recorrido, porque yo esto lo estoy haciendo sola. Este, bueno, ahora voy a tratar de sumar algunos vecinos más para que me ayuden. Yo caminé hasta, ayer caminé hasta Bocetti y todos me firmaron porque todos tienen la misma problemática que nosotros. Ellos con las canaletas de los costados que cuando llueve mucho hasta les llega hasta adentro de la casa el agua. Uh-huh.